Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros en este Tele Sur en su producción multimedia a la par que estamos en nuestra producción en broadcast con mucha información acerca de uno de los hechos más relevantes de esta jornada, sin duda alguna, pero también que puede ser uno de los hechos más relevantes de los próximos años para todo el planeta. ¿Por qué están así? Realmente este es uno de los escenarios de las posibilidades. ¿Qué ha pasado antes de esta fecha que puede presentarse, digamos, en el futuro inmediato para Europa, para Rusia, para Ucrania? ¿Cómo se ha posicionado América Latina frente a estos hechos que hoy están en los principales diarios del mundo? Si son diarios en Occidente, como se percibe y se menciona desde Rusia, la mayoría, la gran mayoría alineados con la política exterior estadounidense y europea, también Rusia ha generado una potente capacidad de comunicar su perspectiva. Y en este lado de la historia se habla de una intervención necesaria en territorio que ya es considerado por Moscú como patrias independientes, como naciones independientes, pero Occidente habla de una invasión a Rusia. En todo esto ha aparecido nuevamente la palabra guerra. Vamos a darle la palabra a alguien que conoce, que sabe, que piensa, que analiza, que además ha vivido muchísimos años en Europa. Ese es su continente, digamos, de origen. Se trata, ya lo tienen aquí en pantalla, del muy querido, prestigioso, reconocido profesor Ignacio Ramonet. Él se encuentra actualmente en Panamá haciendo una gira de charlas y de conferencias con distintos sectores de la sociedad panameña. Le agradezco mucho que haya sacado este tiempo para Telesur para compartir estas reflexiones. El profesor Ramonet, como ustedes saben, es un extraordinario periodista y además es un intelectual, es un hombre que piensa el tiempo este complejo que nos ha tocado vivir. Profesor Ramonet, una de las cosas que yo quisiera empezar a preguntarle tiene que ver con lo que he leído durante estas horas en redes sociales. Y mucha gente, ciudadanos, del común, decían, estamos saliendo de una pandemia y ahora entramos a una guerra. Es así, usted siente, antes de preguntarle por algo de reflexión, le pregunto por algo de la sensación. Es así, esta perspectiva es real desde su corazón. Sí, bueno, primero Patricia, un placer estar en Telesur y en particular de estar conversando contigo, sobre todo en un día como hoy tan importante. No cabe duda, bueno, tú lo dejabas entender, que este 24 de febrero marca la entrada del mundo en una nueva edad geopolítica. Estamos en una situación absolutamente nueva. Probablemente desde la Segunda Guerra Mundial no había habido un acontecimiento bélico tan importante como esto. Ha habido en Europa, evidentemente, muchos acontecimientos importantes. La caída del Muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, las guerras en Yugoslavia, en la ex-Yugoslavia. Pero esta es una fecha absolutamente importante y es verdad, como tú lo señalas, que en cierta medida este acontecimiento empalma con la pandemia. Quizá sea el acontecimiento que haga que el mundo se preocupe ahora por otro mega, digamos, evento, que es la guerra en Ucrania y nos aleje un poco de la preocupación permanente que hemos tenido a lo largo de estos dos últimos años sobre la cuestión sanitaria, la cuestión pandémica, el peligro de infectarse. Pero la guerra se desarrolla al mismo tiempo que la pandemia. Es una de las preguntas quizá que puedan surgir en algunos momentos en los reportajes periodísticos. ¿Cómo viven los ejércitos embarcados en esta confrontación? Bueno, la cuestión de la COVID. Los militares llevan mascarilla, por ejemplo, anti-COVID. No lo sabemos. Pero no cabe duda de que este acontecimiento viene a sumarse a la pandemia. Nueva la geopolítica. ¿Qué ha dicho usted, profesor, en esta primera respuesta, en este diálogo que sostenemos, a los cuales les invitamos a sumarse y que luego también vamos a colgar en las distintas redes sociales de Telesur? ¿Esta situación era evitable? ¿Podía haber algunos hechos que hubieran impedido que estallara la confrontación directa? Mira, Patricia, evidentemente esta situación era evitable, no cabe duda. Hay que decir las cosas como son. El presidente Putin lleva ya varias semanas. Esta crisis, digamos, se intensificó en los últimos dos meses. Y en los últimos dos meses ha habido intervenciones bastante frecuentes del presidente Putin. Y Putin ha reiterado cuál era la demanda de Rusia. Y la demanda es muy sencilla. Lo que reclama Rusia es sencillamente, cuando sobre la cuestión de la seguridad, Putin dice la seguridad no se puede dividir. La seguridad de un Estado no puede ser un absoluto. La seguridad de ese Estado solo es seguridad si garantiza la seguridad de otros Estados, en particular los Estados que están en sus fronteras. Y lo que Putin ha reclamado con insistencia es que se le garantice a Rusia que Ucrania no va a hacer parte de la OTAN. En otras palabras, que se garantice a la Federación Rusa que no van a llegar al territorio de Ucrania, o sea, a la frontera con Rusia, no van a llegar armas nucleares que van a poner en peligro la seguridad de Rusia. La OTAN dice, tenemos que instalar este armamento para garantizar la seguridad, no sé, de Polonia, de Estonia, de Ucrania, perfecto. Pero eso pone en peligro la seguridad de otros países, en particular de Rusia. Entonces, claro que sí, esto era evitable. Bastaba. Putin lo ha repetido y se lo ha dicho a los diferentes jefes de Estado o primeros ministros que lo han visitado últimamente. Sí, sentémonos en torno a una mesa. Y además, en la respuesta que la diplomacia rusa le dio a las propuestas de la OTAN, estaba muy claramente especificado, firmemos un documento, firmemos un documento en el que la OTAN se compromete a no extenderse a Ucrania y a no instalar en Ucrania armas, en particular nucleares o armas que puedan poner en peligro la seguridad de Rusia. ¿Por qué no se ha hecho? Es un misterio. Muchísimos observadores a través del mundo consideran que era una opción, la diplomacia tenía la posibilidad de imponerse y de evitar este conflicto. De hecho, fue algo sorpresivo de alguna manera esta situación de las últimas horas. O sea, todavía se percibía que había un espacio para la negociación, para la diplomacia. Sí, se percibía y hasta se había hablado en el último, las 24 horas que precedieron a la intervención de esta mañana, se había hablado de una posibilidad de que Putin y Biden se encontrasen físicamente. Se había hablado de eso. Pero yo creo que las cosas se han precipitado. Primero, Putin lleva ya bastante tiempo exigiendo lo que hemos dicho antes, una garantía para su seguridad. No se la han dado. También ha exigido otra cosa, que es que las poblaciones ruso-hablantes de las repúblicas de Donetsk y de Luhansk, en el Donbass, sean protegidas. No estén a la merced de bombardeos permanentes. Tampoco se le ha garantizado. En los acuerdos de Minsk, que ahora muchos comentaristas de la prensa occidental le reprochan a Putin de haber explosionado, dinamitado los acuerdos de Minsk, pero en los acuerdos de Minsk estaba estipulado que se le daría una amplia autonomía por parte de las autoridades de Kiev a las repúblicas ahora autoproclamadas, ahora reconocidas como soberanas por Moscú, pero únicamente por Moscú. Y no se llevó a cabo esta autonomía. Y sin embargo, las poblaciones ruso-hablantes de estas regiones seguían soportando. Ha habido 14.000 muertos. Entonces no cabe duda de que hay elementos de exasperación en las autoridades rusas y los dirigentes de Estados Unidos y de la OTAN no han sabido responder. Era, repito, relativamente fácil. ¿Qué suponía eso? Suponía sencillamente que Ucrania iba a tener el mismo estatuto con respecto a la OTAN que tienen muchos países europeos. Irlanda no está en la OTAN. Suecia no está en la OTAN. Finlandia no está en la OTAN. Suiza no está en la OTAN. Austria no está en la OTAN. Bosnia no está en la OTAN. Serbia no está en la OTAN. O sea, no era nada excepcional. Y la paz vale la pena o valía la pena. Hubiera valido la pena firmar ese acuerdo. No ha habido voluntad por parte del señor Stottenberg, secretario general de la OTAN. No ha habido voluntad por parte del presidente Biden. y hemos llegado a este conflicto. Estados Unidos, ¿qué gana con este conflicto? Bueno, es una de las preguntas fundamentales. No veo lo que gana Estados Unidos con este conflicto. Y muy poca gente lo ve. Porque, digamos, para Biden este conflicto puede ser una distracción con respecto a su situación actual, su situación de gran mediocridad como gobernante. una situación en la que en política exterior solo ha conocido una serie de desbaratos. Por ejemplo, la retirada calamitosa de Kabul, finalizando la guerra de Afganistán. La situación en Oriente Próximo con la guerra de Yemen. Los Estados Unidos han querido salirse, pero su aliado Arabia Saudita sigue cometiendo allí una verdadera serie de masacres. Entonces, no hay la política interior. Todo el mundo sabe que Estados Unidos está en una situación en la que las desigualdades se han desatado. La violencia y la delincuencia se han desatado en muchas ciudades. La inflación ha crecido. ¿Puede ser esa una razón para finalmente no comprometerse en evitar una guerra que se vería venir? Me parece, digamos, poco razonable, pero la administración estadounidense en otras circunstancias nos ha demostrado que puede jugar a estos fuegos miserables y es posible que así sea en este caso. Pero el resultado es que van a perder Ucrania, porque está visto que probablemente en poco tiempo las tropas rusas estarán en Kiev. Ya están a 25 kilómetros más o menos de Kiev, ya ocupan un aeropuerto importante cerca de Kiev y es posible que dentro de poco cambien el gobierno. Bueno, digamos, yo no creo que podamos aplaudir al desencadenamiento de una guerra. No creo que el mundo necesite conflictos abiertos como este de muy gran envergadura. Estamos hablando de centenares de miles de hombres movilizados en el terreno. El uso de armas de última generación, aparte de las armas nucleares, probablemente con destrucciones muy importantes. Como he dicho al principio, entramos en una era geopolítica nueva. Esto va a tener consecuencias, está teniendo consecuencias para el mundo entero y para los próximos años. Y yo creo realmente que no se le ha dado por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos no le han dado las posibilidades a la paz, a la negociación, a la diplomacia, de encontrar una solución a este problema. Y este problema tenía solución diplomática. Profesor, si no gana Estados Unidos desde esa perspectiva, ese análisis que usted nos está compartiendo, entonces ¿quién está ganando con esta guerra que lleva, digamos, sobre el terreno menos de 24 horas? Perdona, no oí bien, porque el sonido no está funcionando bien. Si no gana Estados Unidos desde esta perspectiva de análisis, ¿quién sí está ganando con esta guerra? Bueno, evidentemente el principal vencedor en esta guerra va a ser Rusia. Cuidado, si esto no se envenena, una guerra se sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo termina. Y a veces no termina tan fácilmente como empieza. Pero si todo se desarrolla como podemos pensarlo, no cabe duda que el vencedor va a ser, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político, va a ser Moscú. Desde el punto de vista económico, vamos a ver, porque la batería de sanciones que le van a imponer los Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia pueden ser considerables y pueden molestar, en otras palabras, molestar, impedir, asfixiar, en cierta medida, el desarrollo económico de Rusia. Pero desde el punto de vista geopolítico y militar, la victoria será indiscutiblemente rusa. Así que no sé cuál es el beneficio, repito, que los Estados Unidos pueden esperar de haber permitido o de no haber impedido, no haberse movilizado para impedir este conflicto. Su continente de origen, profesor, Europa. ¿Cuál es la evaluación que usted hace acerca del rol de Europa los días previos, la intervención, digamos, en primera persona incluso del presidente francés, las declaraciones de lado y lado de Alemania y Moscú en las horas previas a estos hechos ya, digamos, sobre el terreno? Bueno, yo creo que el gobierno que ha sido más prudente y, en cierta medida, más inteligente en este conflicto miembro de la Unión Europea ha sido el gobierno alemán con el nuevo canciller socialdemócrata, Solz. Porque hemos visto que desde el principio las autoridades alemanas eran favorables a que se estudiase la demanda del presidente Putin. Por otra parte, los alemanes se han negado a favorecer armas, aunque sean armas de defensa, a Ucrania. Han enviado ayuda, pero ayuda financiera, ayuda sanitaria, pero no han enviado armas y han enviado municiones, como han hecho otros países, que han, además, enviado un apoyo militar importante en términos de ayuda, no de hombres, porque, recordemos que Ucrania, como no pertenece a la OTAN, la OTAN no se considera, evidentemente, comprometida en la defensa de su soberanía, en este caso atacada en este momento. Entonces, los demás países no han seguido esta línea alemana. El presidente francés, que en este momento preside pro tempore la Unión Europea, se ha agitado bastante, pero no ha conseguido precisamente nada, porque la idea sobre la que se han movilizado tanto los medios occidentales como los dirigentes políticos occidentales ha sido de decirle a Putin que no se moviera. La rendición de las aspiraciones rusas. Evidentemente, lo que había que hacer es responder a la demanda de Putin. Sentémonos en torno a una mesa y garantícenme que no me van a poner en mi frontera cohetes nucleares. Tenemos que recordar, Patricia, que cuando un país hace casi 60 años colocó cohetes a 100 millas de la frontera de Estados Unidos, cohetes rusos, soviéticos en este caso, los Estados Unidos estuvieron a punto de desencadenar una guerra mundial. Fue lo que ocurrió en octubre de 1962 cuando Kennedy exigió que los soviéticos retiraran los cohetes que habían instalado en Cuba. Bien, entonces, precisamente, hay que entender a Putin. No hace otra cosa que lo que hizo Kennedy y lo hace de manera, yo diría, más civilizada hasta ahora. Hablo de antes de la intervención militar. Finalmente, reclamando, exigiendo, suplicando que le garanticen que esos cohetes no van a venir a integrarse aquí, que Ucrania no va a integrar una alianza militar que no tiene objeto porque desapareció el pacto de Varsovia. Y entonces, si el enemigo es Rusia, pues Rusia tiene razón en defenderse, obviamente. El tema del gas, profesor, realmente podría ser, digamos, parte de la clave para tratar de desentrañar las verdaderas causas de esta situación que ha desencadenado en una confrontación en terreno. Bueno, el interés, quizá, si hay que buscarle un interés estratégico, porque es sorprendente actualmente el rival estratégico de Estados Unidos desde hace varios años es China, no es Rusia. Y que de repente Rusia vuelva a ser el enemigo principal de Estados Unidos casi es un poco pasado de moda, porque eso era de la Guerra Fría. La Guerra Fría se terminó en 1991, o sea, estamos hablando ya de hace más de 30 años y en cambio el erigir de nuevo a Rusia como enemigo principal, no sabemos muy bien cuál es el objetivo. Se trata de tratar de desunir, desarrimar a Rusia de China, implicándola en un conflicto en Europa para que China no pueda apoyarse en este aliado mientras se le buscan las cosquillas del lado del mar de China, del lado de Taiwán. China, por otra parte, se ha mostrado prudente, como hemos visto desde esta mañana. China no ha reconocido ni ha apoyado el reconocimiento de la soberanía de las dos repúblicas populares del Donbass, Luhansk y Donetsk. ¿Por qué? Porque China no quiere dar un pretexto para que otro estado reconozca la independencia de Taiwán. Evidentemente, ¿puede China inspirarse de lo que está haciendo Rusia invadiendo Ucrania para invadir Taiwán? No lo sé. Vamos a ver cómo se desarrolla esta cuestión. ¿Los Estados Unidos pueden tomar pretexto de esta situación en Ucrania para anunciar mañana que China se dispone a invadir Taiwán para desencadenar un conflicto con China? Bueno, puede ser también, no cabe duda de que la dinámica geopolítica se está moviendo. Usted habló de invasión. Permítame lo interrumpo en esa palabra que me parece clave. ¿Es realmente una invasión de Rusia a estos territorios hasta hace unas horas considerados parte de Ucrania pero el propio Moscú los ha reconocido como repúblicas independientes? Claro, desde el punto de vista desde el punto de vista de la armadura legal el discurso del presidente Putin esta mañana está perfectamente digamos armado para integrarse en el derecho internacional desde el punto de vista de digamos de la de la lógica del derecho internacional. ¿Por qué? Porque el presidente Putin cuando anuncia la intervención de las tropas rusas esta mañana a las cinco de la mañana dice basándonos en la carta de Naciones Unidas capítulo no sé cuánto párrafo no sé cuánto y teniendo en cuenta la demanda de ayuda que nos han formulado los gobiernos de las repúblicas de Donetsk y de Luhansk y teniendo en cuenta el genocidio que se está produciendo contra la población ruso hablante hemos decidido hacer una misión militar especial para proteger a esas personas. Bien, esa es la apariencia la realidad evidentemente es que hay una intervención militar de gran envergadura que se hace por varios por lo menos por tres lugares de la frontera por el norte muy cerca de Kiev por eso ya prácticamente las tropas rusas están a las puertas de Kiev se hace por el este por el Donbass y se hace por el sur ¿verdad? cerca de Crimea donde los para ser las tropas rusas han avanzado de más de 100 kilómetros entonces va a ser digamos una ocupación de 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 Ucrania no el presidente Putin lo ha descartado probablemente lo que se va a hacer probablemente estamos leyendo en una bola de cristal probablemente es facilitar que haya en Kiev un gobierno que no sea hostil a Rusia y un gobierno que garantice que no va a haber la OTAN en 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 Ucrania y por otra parte también que las repúblicas del Donbass ahora cuya soberanía ha sido reconocida por Moscú tengan primero la extensión territorial del conjunto de la provincia y por otra parte tengan la vida de sus ciudadanos protegida las cartas en esta nueva era geopolítica están en este momento jugadas profesor usted nos ha hablado de la perspectiva de los Estados Unidos de la perspectiva europea fundamentalmente de Francia de Alemania la visión de Ucrania la visión de Rusia la muy importante en esta coyuntura visión de de China no habrá mayores movimientos de lo que ya hemos visto hasta ahora lo que viene es esperar cómo avanza en el terreno Rusia en territorio ucraniano y en territorio de las denominadas repúblicas independientes del Donbass si no no puede haber en el en el mensaje que Putin ha enviado esta mañana hay algo que todos los observadores han notado es la advertencia que Putin envía a las grandes potencias pertenecientes a la OTAN y a Estados Unidos que son tres tres potencias nucleares Estados Unidos Reino Unido y Francia que son potencias nucleares y Putin dice es importante que algún país tiene la intención de atacar a Rusia que entienda bien que Rusia tiene un poderío militar nuclear absolutamente importante y tiene es muy importante esto Patricia muchos observadores no lo han subrayado suficientemente Rusia tiene ventaja tecnológica decisiva que haría que en caso de un ataque contra Rusia dividiendo de alguna de estas potencias la respuesta sería absolutamente devastadora ¿qué es lo que está diciendo Putin? y por eso también es lo que ha permitido porque claro es un gran riesgo para Rusia a hacer esta intervención militar cuando lo han puesto en guardia varias veces potencias nucleares considerables y en particular Estados Unidos primera potencia militar del mundo no hay riesgo de escalada ¿cómo Putin puede estar seguro que no va a haber un riesgo de escalada? aunque Biden ha dicho y esta misma noche lo ha dicho que no va a intervenir las tropas de la OTAN las tropas de Estados Unidos no van a intervenir en Ucrania pero ¿cómo Putin puede estar seguro que en algún momento no va a haber una escalada que llevará a la confrontación nuclear? está seguro porque hay una ventaja tecnológica militar que tiene Rusia que tiene China también por otra parte que es que Rusia tiene varios años de adelanto con respecto a Estados Unidos en materia de misiles hipersónicos el misil hipersónico es un misil que va a una velocidad de cinco veces es la del sonido mientras que el misil normal va a la velocidad del sonido frente a un misil normal como los que tiene Estados Unidos el tiempo el tiempo que va a recorrer un misil se puede calcular y se puede crear un escudo antimisil porque el sistema electrónico calcula a partir del momento que viene el misil que ataca y se sabe dónde va a ir a qué velocidad cómo va a caer y se le puede derrotar cuando un misil va a una velocidad cinco veces la del sonido no se puede calcular dónde va a caer entonces quiere decir que Rusia tiene en este momento es lo que ha dicho Putin descifrado Rusia tiene en este momento misiles hipersónicos capaces de enviar cargas tradicionales bombas tradicionales o bombas nucleares que ningún escudo antimisil americano o de la OTAN puede detener obviamente es una ventaja tecnológica que le permite a Putin hacer que sus tropas puedan intervenir con la garantía de no que va que no va a haber escalada nuclear tengo dos preguntas finales para este digámoslo así profesor Ramonet primer diálogo en Telesur sobre la crisis ucraniana una es usted se esperaba la posición de la OTAN el día de hoy el presidente de Ucrania se mostró bastante impactado por la posición de OTAN de no participar directamente con ellos en terreno por lo menos no de manera formal lo recogen así las distintas agencias informativas que están siguiendo minuto a minuto los hechos pero era previsible realmente que la OTAN no fuera a intervenir de manera formal y una última inquietud Patricia sí era previsible por esta razón que acabo de decir cuando se estaba un poco al corriente de la carrera armamentística se sabe que los Estados Unidos tienen dos a tres años de retraso en materia de visiles hipersónicos los Estados Unidos han obligado a las tres principales empresas industriales fabricantes de misiles a ponerse juntas y han votado un presupuesto de decenas de miles de millones de dólares para recuperar ese retraso con respecto a Rusia pero por el momento no lo han conseguido y eso se sabía y esto es lo que le ha dado esta fuerza a Putin y lo que le ha permitido hacer que su amenaza de intervención era credible por eso la cuestión es por qué los occidentales no se sentaron a una mesa porque sabían que no podían intervenir en caso de conflicto militar ¿verdad? y esto desde el principio no sé si recuerdas que la primera vez que Biden habló dijo si es una pequeña intervención no haremos nada pero si es una intervención mayor haremos sanciones y el presidente Zelensky de Ucrania dijo pero ¿qué es una pequeña intervención? ¿qué es enviar 10.000 soldados 50.000 soldados etcétera? entonces desde el principio estuvo claro que Ucrania al no ser miembro de la OTAN la OTAN no entraría en un conflicto que evidentemente sería un conflicto nuclear sería un conflicto definitivo por último profe América Latina nuestra región ¿cómo evalúa usted la forma como se ha planteado desde el punto de vista diplomático frente a estos hechos? hay matices hay países que han estado mucho más cerca de la posición rusa el caso de Venezuela de Nicaragua por mencionar solo algunos para aprovechar el tiempo y otros que han hecho un llamado muy fuerte fuerte a la no intervención han usado la palabra invasión que no es menor digamos en este en este contexto han hecho un llamado a la solución diplomática han dicho no a la guerra hay unos matices digamos en la política exterior latinoamericana y caribe absolutamente probablemente el gobierno que ha estado más que ha sido más hostil a las posiciones de Rusia ha sido el gobierno de Colombia con las declaraciones que hizo el presidente Duque como si ya fuese casi miembro de la OTAN donde hubo declaraciones también de que había una amenaza de que había posibles formados rusos en Venezuela y que esto podía considerar casi él estaba reclamando una ayuda de la OTAN esto fue un poco ridículo pero digamos varios jefes de estado han estado recientemente con Putin en Moscú Bolsonaro presidente de Brasil el presidente Alberto Fernández pero lo que yo observo es que todos los gobiernos hasta los más amigos de Putin y que esencialmente son Venezuela Cuba y Nicaragua en sus declaraciones hoy estos gobiernos apuestan por la paz son gobiernos que no están a favor de la guerra son gobiernos todos los gobiernos han apostado por lamentan evidentemente que haya conflicto y estiman que aún es tiempo de darle una posibilidad una suerte a la paz lo que hay que decir también Patricia sobre América Latina es que este conflicto tiene consecuencias económicas muy importantes evidentemente la primera consecuencia es que todos los minerales del mundo una guerra gasta muchos minerales y además probablemente en las acciones Rusia que es un productor de minerales y en todo caso de petróleo y de gas puede estar sancionado indirectamente algunos países exportadores de minerales Perú Chile o de petróleo van a ver beneficios el petróleo está a más de 100 dólares en este momento bueno por ejemplo también si Occidente decide boicotear la compra de petróleo o de gas a Rusia habrá que encontrar ese petróleo en otra parte facilitará eso el hecho de que Estados Unidos se puedan reaproximar a Venezuela porque necesitarán evidentemente el petróleo de Venezuela como lo están haciendo en este momento con Irán entonces es otro aspecto por otra parte Rusia y Ucrania son los principales productores en el mundo de trigo y al estar en guerra pues el trigo evidentemente puede escasear ya el trigo está alto por la inflación pero esto puede darle una ventaja económica a Argentina que es gran productor de trigo o productores de cereales por ejemplo de maíz de sorgo de soya por ejemplo la soya va a subir y para países como Argentina Brasil Paraguay o sea esto no es un conflicto que está localizado en Ucrania y que no tiene que ver con el resto del mundo el resto del mundo está impactado en varios países de América Latina hoy hoy mismo se ha anunciado que mañana en las estaciones de servicio el precio de petróleo ya aumenta como consecuencia de la subida del petróleo así es profesor desde el año 2014 de los hechos que luego condujeron al golpe de estado a la salida del presidente mucho más cercano Yanukovych a Moscú y que se derivan todos estos hechos que hoy usted ha analizado para Telesur habíamos discutido aquí en nuestra sala de noticias que realmente Ucrania no estaba lejos de nuestra región por todo este impacto que genera la crisis ahí en esa zona de Europa ha sido realmente un gusto poderlo escuchar muchas gracias a ti Patricia ojalá que los temas que nos juntaran fueran menos duros menos rudos menos difíciles pero bueno es importante tratar de entenderlos le dejo mi abrazo y mi amistad siempre hasta muy pronto y mucha suerte como siempre a Telesur y muchas gracias y felicitaciones por el trabajo excepcional que hacéis tan necesario muchas gracias a usted profe y muchas gracias a usted por habernos acompañado durante esta transmisión por las redes sociales de Telesur por este un canal hijito de nuestro canal matriz de Daily Motion vamos a estar colgándoles este contenido y también vamos a seguir trabajando muy fuerte durmiendo poco como decíamos en nuestra promoción previa a esta entrevista para que usted tenga no mucha información sino una información sana que le permita hacerse una opinión de lo que está sucediendo que como decimos realmente Ucrania no está lejos de nuestra región un abrazo feliz noche que le permita no está lejos de la región de la región de la región Gracias.